Hola amigos, hoy os quiero presentar y contar un cuento que se llama Osito y su abuelo. Es un cuento de Nigel Gray que está en la editorial Timonmas y bueno es un cuento que ya tiene tiempo pero lo he elegido porque trata el tema de la pérdida. Dada las circunstancias que estamos viviendo pues sé que hay muchos niños que estarán sufriendo la pérdida de algún ser querido y es un tema difícil para ellos de gestionar. Este libro tiene unas ilustraciones preciosas y trata con mucha delicadeza, con mucha emotividad ese tema que es difícil de explicar a los niños. Nos puede dar pie también pues hablar del papel de los abuelos en la vida de ellos y bueno y a que tarde o temprano pues todos nos vamos a convertir en polvo de estrellas. Es un libro que se puede encontrar prácticamente en cualquier biblioteca de la red municipal. Yo trabajo en la biblioteca San Basilio pero yo creo que en cualquier otra, incluso en la regional, lo podéis encontrar y también en las librerías. Así que ahora con ayuda de mi marido voy a pasar a contaroslo. Espero que os guste. Osito y su abuelo de Nigel Gray Cada viernes Osito visitaba a su abuelo. ¿Cómo está mi osito preferido? Le preguntaba siempre el abuelo. Bien, decía Osito. ¿Y cómo está mi abuelo preferido? Tan bien como puede estar un abuelo viejo. Contestaba el abuelo. Cada viernes merendaban juntos y Osito se dedicaba a mirar el jardín desde la ventana. En el jardín había un árbol muy grande y muy viejo. En el árbol colgaba una plataforma a la que el abuelo llamaba la casa del árbol. El abuelo había colocado una escalera para que él y Osito pudieran subir a la casa del árbol. Después de la merienda, el abuelo y Osito siempre iban a la casa del árbol y allí, sentados uno junto al otro, contemplaban el mundo. La vida es un regalo, Osito, decía el abuelo. No la eches a perder. Lo intentaré, abuelo. Me esforzaré, contestaba Osito. Esforzarse es lo mejor que puede hacer un oso, decía el abuelo. Desde la casa del árbol veían todo el jardín del abuelo, verde y lleno de plantas. El abuelo lo llamaba la selva. También veían una colina verde que tenía tres roca grises en lo más alto. El abuelo la llamaba la colina de los tres osos. Los dos miraban el río que serpenteaba por el valle y que iba cambiando de color según el tiempo que hacía. Alguna vez, al atardecer, parecía dorado. El abuelo lo llamaba el río de los rizos cedro. Los dos miraban la chimenea de una vieja fábrica, donde el abuelo había trabajado de joven. La llamaba la fábrica de la juventud perdida, pero ya no salía humo de la chimenea. El abuelo y Osito subían a la casa del árbol cuando hacía sol, y cuando hacía viento, y cuando llovía, siempre que no lloviese demasiado. Incluso subían cuando había nevado. Llevaban un cartón para sentarse encima, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Cada viernes se sentaban cómodamente sobre la plataforma del árbol. —¡Cuéntame una historia, abuelo! —pedía Osito. —El abuelo le contaba historias de cuando era joven. Osito escuchaba y era muy feliz. —Pero un viernes algo cambió. —Lo siento, Osito. Hoy no puedo salir —dijo el abuelo. El abuelo estaba sentado en su sillón y Osito en uno de los brazos. El abuelo contó a Osito una historia de cuando él era un oso pequeño. El viernes siguiente, Osito no fue a casa del abuelo, ya que su madre lo llevó al hospital. Allí se encontró con el abuelo que estaba en cama. —¡Eres perezoso, abuelo! —dijo Osito. —Sí, lo soy —respondió el abuelo. —No me he levantado en todo el día. La mamá de Osito fue a hablar con el médico. Osito se sentó en la cama del abuelo y le cogió la garra. —¡Cuéntame una historia, abuelo! —dijo Osito. —Lo siento, estoy muy cansado —contestó el abuelo. —¿Por qué no me la cuentas tú esta vez? Entonces Osito le contó una historia sobre un oso pequeño que cada viernes visitaba a su abuelo y que los dos subían a la casa del árbol que había en el jardín. Y describió todas las cosas que veían desde allí. —¿Te ha gustado la historia, abuelo? —preguntó Osito al terminar. Pero el abuelo no contestó. Entonces volvió la madre de Osito. Enseguida llamó a la enfermera y la enfermera llamó al médico. La madre de Osito le explicó que el abuelo se había dormido muy, muy profundamente. —¿Cuándo se despertará? —preguntó Osito. Su madre lo abrazó y lo consoló. —No se despertará más —me dijo. Osito y su madre volvieron a la casa del abuelo. Subieron la escalera que llevaba a la plataforma del árbol, se sentaron juntos y lloraron en silencio, mirad abrazados, mientras contemplaban el paisaje que también conocían. —Cuando sea, abuelo, quiero ser tan bueno como lo fue el abuelo conmigo —susurró Osito entre sollozos. —Así será, Osito —dijo su madre—, así será.